Bueno, esta canción de Vicente Fernández para todos ustedes, Camino al Cielo, con esta canción para que reflexionemos y valoremos a nuestros padres, a la familia Buenos Díaz, ahora que estamos en vida. A todos los que dicen que el dinero es toda la felicidad, a todos los que dicen que el dinero todo lo puede lograr. Les juro que es mentira, les juro que es mentira, hay cosas en la vida que el dinero nunca las podrá comprar. Digan, ¿en quién ha visto un signo de peso que le ponga precio a la vida y al tiempo? Digan, ¿en quién me vende para regalarles una nueva vida? A mi madre y a mi padre, la pobre de mi madre. Se durmió pensando en un nuevo mañana y ver su sueño realizado. Una casita blanca rodeada de pinos, para mirar crecer allá los hijos de sus hijos, un ranchito en el campo con mil pa y ganar. Fue lo que tantos años, añoro mi padre, dinero maldito, ahora que te tengo, de nada me sirve, si ya no tengo a mis viejos. Ya mi padre y mi madre se fueron, tomados de la mano, por el camino al cielo, ahora que tengo todo, lo que también te hicieron. Que ironía de la vida, ya no los tengo a mis viejos. Es con todo el sentimiento de Torres, el sentimental, para todos ustedes de verdad, agradecimiento a la doctora Natividad, a todos los integrantes, de verdad muchas gracias, aquí el camarógrafo. Y ya mi padre y mi madre se fueron, tomados de la mano, por el camino al cielo, ahora que tengo todo, lo que también te hicieron. Que ironía de la vida, ya no los tengo a mis viejos. Muchas gracias.